MÁXIMO CALFUQUIR Estamos con Máximo Calfuquir, presidente del barrio de Rayenes. Máximo, muy buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Adriana? Bien. Bueno, recién estamos en el Consejo Deliberante, en esta Comisión de Seguimiento de Tránsito y Transporte de San Carlos de Bariloche, con una reunión que es habitual toda la semana, se suspendió. Primero, quiero que nos cuente si sabes por qué se suspendió, y segundo, qué es lo que ustedes la manifestaban. No tenemos la precisión de suspender la sesión, pero sí tenemos entendido que fue la presidenta de la mesa, que es la señora Abdala, y el Ejecutivo Municipal, cosa que es una falta de respeto, no para nosotros, sino para la gente también, para los vecinos que usan el colectivo. Volvemos a repetir que estamos en una emergencia, donde tienen que dar la cara y donde tienen que buscar una respuesta o una solución entre todos. No lo estamos teniendo. Nos están tomando el pelo, la verdad que te citan, no te atienden, están encerrados arriba. Estamos pidiendo, por favor, que bajaran al Consejo, digan una explicación de por qué se suspendió la sesión, porque me parece que había quedado acordado de esta manera, de juntarnos hoy a las 11 de la mañana. También estamos aclarando que nos estamos juntando en los barrios, donde tampoco va el oficialismo, sino que va la oposición nomás. No sabemos por qué, es sospechoso, todos son muy sospechosos y mucha falta de respeto. Máximo, la conclusión es que ahora acabas de bajar del Ejecutivo y ninguno, ni Marcela Abdala, ni nadie va a bajar a explicarles por qué. Bajamos ahora al Centro Cívico, nos vamos a cruzar acá al Centro Cívico para buscar la respuesta. Mucha de la gente que está dentro del Consejo tiene que trabajar, hay mucha gente que se ha ido por situaciones laborales, y me parece que si venimos a escuchar una respuesta o algo de un Ejecutivo, de un funcionario público, tiene que hacerlo y no faltará el respeto a la gente. O sea que ustedes se van a quedar hasta que alguien baje y le dé una respuesta. Sí, nos vamos a quedar, nos vamos a quedar y vale recordar que también está bajando más gente de los barrios para juntarnos acá en el Centro Cívico, para escuchar. Máximo, habló en transporte público, porque nosotros hace poquito tuvimos la oportunidad de ir al barrio, a la Rayanes, y ahí en la esquina del cementerio específicamente tiene que hacer una maniobra el transporte público para poder seguir su recorrido habitual. Los autos particulares también, o sea, ese es uno de los puntos, la frecuencia, decía que hay menos frecuencia de noche cuando baja la luz del sol, y muchísima gente necesita volver o ir a su trabajo. Sí, sigue complicado el tema de las líneas, el 30, no está pasando como debería pasar, está pasando cada una hora, creo, cada 40 minutos. El arreglo de las calles, creo que hoy a la tarde ya el señor Garza mandaba la máquina para poner la disposición de la Junta, para hacer una mejora de veredas y de las calles, así que calculamos que entre el lunes ya tendremos buenas novedades, calculamos, esperemos sea cierto. Esperemos que así sea, por ahora, conclusión, se van a quedar en el Centro Cívico, en el Consejo Deliberante, en la sala del Consejo Deliberante, en la sala de sesiones, abajo, prende una respuesta. Sí, yo me tengo que quedar porque vecinos justamente vienen bajando para escuchar también a ver qué es lo que van a decir.